En este segundo capítulo vamos a hablar de las estrategias de crecimiento basándonos en los clientes. Nuestros clientes o los tipos de cliente, como ya hemos dicho en algún otro vídeo, es muy importante que tu empresa, desde la concepción de la idea, sepa perfectamente cuáles son los tipos de clientes con sus características a los que va a aportar mayor valor añadido. Bien, desde el punto de vista de los clientes, la primera estrategia sería la de ganar notoriedad. Está claro, desde el principio de la experiencia del cliente con nuestro servicio o con el producto que nosotros le vamos a proveer, es fundamental que al menos, de momento, nos tendrán que conocer, ¿no? A eso se le llama notoriedad y tiene gran parte que ver con lo que denominamos normalmente publicidad, el hacernos conocer en un tipo de cliente concreto y eso sí, transmitiendo la marca que nos interesa transmitir. No nos vamos a meter a fondo con la definición de una marca de empresa porque nos daría, nos daría para horas prácticamente. Pero recuerda, cualquier acción por la cual los clientes te van a conocer tiene que tener relación con los valores o con los beneficios que en concreto nuestra personalidad de marca les va a ofrecer. Hemos hablado en la primera parte, por ejemplo, de la diferencia de marca entre Lego, entre Mercadona o entre Ryanair. Recuerda, es muy importante saber cómo quieres que te conozcan. Bien, pues por poner simplemente dos ejemplos de marcas que en el mercado español han tenido que ganar notoriedad en los últimos tiempos, pues podemos encontrar, por ejemplo, a Vaxi, esa empresa productora de calderas, los calentadores de agua que tenemos en casa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente para poder expandirse dentro del mercado local es fundamental que les conozcan por los beneficios en concreto frente a otros competidores como pueda ser Saunier Duval o como Roca, etcétera, ellos en particular y sus productos tienen. Otro ejemplo, más en el mercado del ocio, está la sociedad deportiva Ibar. La sociedad deportiva Ibar, por ejemplo, fichó un jugador de fútbol de origen coreano. ¿Con qué intención? Bueno, pues evidentemente ganar partidos porque era un gran jugador, pero también a la vez promocionarse dentro de aquel mercado. Un mercado que evidentemente tenía un alto poder adquisitivo y están deseosos de conocer la liga española. La segunda estrategia podría ser la de ampliación de la cobertura de nuestro potencial mercado entrando en nuevas áreas geográficas. Por poner un ejemplo, si Cabify entra en una ciudad como Salamanca, pues eso sería una ampliación en la cual vamos a intentar adquirir nuevos clientes de una nueva zona geográfica. Una tercera parte del crecimiento basado en los clientes o tipos de clientes son los usos de los canales de distribución. Este es un tema apasionante que nos daría para horas, para días de discusión, pero nos vamos a basar fundamentalmente en tres que son los más habituales que vamos a encontrar en nuestro mercado. Los canales significan fundamentalmente utilizar otras marcas, otras empresas, agentes o representantes para apalancar nuestra capacidad de entrar en otros mercados. El primer ejemplo serían los partners. ¿Con un partner qué intentamos hacer? Pues que yo venda más, quizá utilizando los clientes que ellos han ido consolidando y también darle entrada a nuestros clientes con productos suyos. Recientemente hemos tenido una alianza en nuestro mercado que ha sido muy notoria por la publicidad que se ha hecho, que es la alianza entre Telefónica y Netflix. Habréis visto posiblemente el anuncio de las chicas del cable en la cual se anunciaba de una manera bastante lúdica esa alianza entre Telefónica y Netflix. La segunda estrategia hablando de canales es la de los distribuidores. Hay distintos tipos también de alianza basadas en distribuidores. Yo te voy a poner dos ejemplos hoy. Por ejemplo, la alianza que recientemente ha tenido lugar entre Cofidis y Prosegur. Dos empresas evidentemente que trabajan en mercados distintos y sin embargo han encontrado complementariedad en su forma de entrar en el mercado. ¿En qué consiste esa sinergia? Pues por un lado, Prosegur va a conseguir más clientes si sus clientes o nuevos clientes pueden financiar los servicios que Prosegur provea a esos tipos de clientes. Una financiera consolidada en España es Cofidis, con lo cual para realizar esas financiaciones, Prosegur se va a apoyar en Cofidis. Evidentemente, Prosegur es un canal de distribución muy importante de Cofidis. Un segundo ejemplo de distribuidores sería, por ejemplo, la forma de comercialización de empresas de seguros, como por ejemplo, Mafre. Mafre tiene una red de oficinas propias, pero en muchas localidades más bien pequeñas de España trabaja con gestores, con administradores que tienen su propia oficina, su propio negocio de servicios en distintas localidades y que a la vez lo que hace es distribuir productos de Mafre en esa zona de influencia que puede ser un pueblo, puede ser una pequeña ciudad y a veces, y a veces barrios de ciudades enormes. Y finalmente, posiblemente un canal de distribución que también conozcáis es el de las franquicias. En las franquicias, una marca ya consolidada que tiene bastante asentado su know-how, su forma de hacer, su gestión de la empresa y la marca es conocida en el mercado o por lo menos en algunos de los segmentos de mercado, lo que hace es vender ese saber hacer a personas que quieren en un momento determinado entrar en ese mercado, poner su propia empresa. Un ejemplo famosísimo en España sería Telepizza. Telepizza cuenta con sus tiendas en las cuales están directamente dirigidas por la marca, por la empresa Telepizza y muchas otras en las cuales ha llegado a acuerdos con empresarios particulares privados a los que vende y ofrece, evidentemente, a cambio de una parte en los ingresos, ese saber hacer de Telepizza, que puede ser integrado con los procesos de trabajo, las máquinas, la marca y todo aquel conocimiento que ha permitido a Telepizza llevar muchos años con un alto nivel de penetración en los diferentes barrios y ciudades españolas. Bueno, con esto vamos a terminar la segunda parte y en general los vídeos dedicados a estrategias de crecimiento de las distintas empresas. En cualquier caso, recuerda, si tienes una duda, una pregunta o una consulta, estaremos encantados de poderte responder en el correo electrónico que también puedes ver en la descripción. Y como siempre, te vamos a dejar aquí un par de vídeos relacionados con los modelos de crecimiento y la gestión de las empresas. Como sabes, aquí nos dedicamos a proveerte vídeos que te van a permitir desarrollar tus habilidades personales y también tus capacidades como manager y como directivo. ¡Hasta pronto!